El doctor de la Casa Blanca, Sean Conley, en su más reciente informe, anticipó el completo regreso seguro del presidente a los compromisos públicos. El galeno indicó en el reporte que el sábado se cumple el décimo día desde que fue diagnosticado el mandatario con coronavirus y en base a la trayectoria de los diagnósticos se han mostrado avances. El médico presidencial reiteró además que tras regresar a la Casa Blanca el lunes el estado físico del presidente se ha mantenido estable y sin indicaciones que sugieran un avance de la enfermedad, tampoco sin evidencias de efectos adversos. Entretanto, durante un contacto telefónico con la cadena de noticias Fox, al ser preguntado de si había dado ya negativo por coronavirus a algún test reciente, Trump respondió que no hay razón para hacerse pruebas todo el tiempo. Asimismo, el presidente indicó que planea realizar un evento de campaña en Florida el sábado por la noche si existe tiempo suficiente para organizarlo. Trump también adelantó sus planes de realizar un segundo meeting la noche del domingo en Pensilvania. En otras noticias, el huracán Delta de categoría 3 avanza por el Golfo de México con vientos de 120 millas por hora y se espera que el viernes impacte en las costas de Luisiana. Según el boletín más reciente emitido por el Centro Nacional de Huracanes, el sistema se encontraba a 200 millas al sur de Cameron, en Luisiana, pues el ciclón se mueve en dirección norte a una velocidad de traslación de 12 millas por hora. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pisani, Voz de América. Gracias por ver el video.